PINGUINOS MARINELLA PINGUINOS MARINELLA PINGUINOS MARINELLA PINGUINOS MARINELLA PINGUINOS MARINELLA PINGUINOS MARINELLA Número 4 Estás estoqueando tu crush en Facebook y sin querer le das like a una foto del 2009 Encuentras al amor de tu vida, solo que no sabes como se llama Encuentraste al amor de tu vida en una foto random de Facebook Y todos están taggeados menos ella o el Número 5 Gente de la escuela o gente del trabajo que te agregan a Facebook Pero no te hablan ni en la escuela ni en el trabajo ¿Por qué no lo haces? Número 6 Más gente ve Jersey Shore, Jersey Shore, nunca lo puedo decir Más gente ve Jersey Shore que los Oscars Número 7 Repasar conversaciones en tu cabeza por horas Estás preparado para lo que vas a decir Pero cuando es la hora de hablar No te salen las palabras y te quedas sin decir nada Número 8 Amaneces, es un buen día, decides arreglarte, verte bien Sales a la calle y no te encuentras a nadie Es un día normal pero decides estar a gusto y no arreglarte Sales fachosa o fodongo a la calle y te encuentras a medio mundo Número 9 Cuando te cachan yendo al baño con tu laptop ¿Qué? ¿Nadie va al baño con su laptop? Solo yo Número 10 Que te tiren el pedo Pero cuando decides realizar algo te dicen No, solo como amigos ¿Entendiste mal las señales? Si te identificaste y te molesta alguna de las 10 cosas que mencioné Pega este video en tu Facebook, en tu Twitter Ayúdame a rolarlo, dale manita arriba Ayúdame a que lo vea mucha gente Porque estos son problemas de guapos y de feos Y esto es lo que nos une a todos Los problemas que nos pasan a todos No solo a los guapos O a los feos Perdón Lo dije en voz alta Ven, chorteanos, la pregunta de hoy es ¿Qué proyecto creen que podríamos hacer nosotros como un conjunto? Como una comunidad Si ustedes tienen algo en mente ¿Creen que pudiéramos ayudar a alguien? Ven, chorteanos, todo lo que les tengo que decir Que es por ver, suscribirse a la favoritos manita arriba Y todo lo que ustedes hacen ¡Wow! Nos vemos en el próximo video ¡Bye! Siempre creo que son perros voladores Pero no, son gaviotas Son gaviotas Relájate, Héctor ¡Gracias! ¡Gracias!